que tal mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo friends al azar de aquí de arreglos de poca m en esta ocasión pues voy a más que nada a decirles un tip cómo pueden usar su bombo como disparador de loops este creo que ya lo había hecho antes pero quería actualizarlo un poquito más porque hay unos suscriptores que me siguen preguntando aún y pues me tomé el tiempo para este actualizar este vídeo en esta ocasión pues voy a utilizar este un pedal que tengo que es un kd7 de la roland este usualmente me preguntan que qué pedal uso cuál recomiendo yo recomiendo pues cualquier pedal que les guste ustedes o sea a mí me ha fascinado mucho el kd7 a otras personas puede funcionar otro trigger pero eso es más que cuestión de gustos este el kd7 pues este pedal pues porque es pequeño y puedes cargar a donde quiera pero es más cómodo a veces tocar con un digamos un trigger más más grande no es ya es cuestión de gustos en esta ocasión pues vamos voy a decirles cómo pueden este lanzar ritmos con este pedal usualmente en la parte trasera este se conecta el kick en la salida número uno donde dice kick pues digamos porque son cuatro a pads que se pueden sacar de la máquina y este yo lo voy a conectar en la en el número 4 el kick en la salida 4 donde dice hi-hats porque pues ese casi no lo uso ese externo esa salida externa no la uso y voy a conectar ahí el bombo y el otro pues el kick lo dejo libre por si de repente pues agarrar a otro bombo y pues quisiera dispararlo de la misma manera pues ya ya lo tengo de esa manera configurado pero ustedes ya es cuestión de gustos como quieran hacerlo ustedes ok usualmente se usa un pedal switch y te aparecer la foto aquí ahorita ese es el pedal que usualmente se usa para configurar este digamos para disparar sonidos y viene a veces junto con otro pedal que se usa como para configurar la máquina no pero eso ya lo lo explicaré nuestro en otro vídeo como lo pueden hacer pero ahorita como no contamos con ese pedal pues vamos a usar el el kick el kd7 como les mencioné y vamos a tratar de configurarlo ahorita en la spd 30 pero pues antes los invito a que visiten mi tienda de cell 5 ahí tengo los presets y loops también tenemos este samples en formato web para los que quieran visitar mi tienda voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que lo vayan y lo chequen y por supuesto todo esto es para seguir echándole ganas de hacer más vídeo tutoriales para todos ustedes más que nada una ayuda para el canal así es que los que quieran hacerlo quieran cooperar pues ahí les dejo el link en la descripción para que visiten mi tienda digital sale pues vamos al vídeo tutorial ok pues lo primero que tienen que hacer como pueden ver este pues el pedal ahorita tiene un sonido yo escojo primero este digamos el preset que voy a utilizar para para tocar ahorita que configuremos usualmente pues voy a usar este preset de timbales este preset de timbales y voy a configurar la opción aquí para que pueda controlar un loop no entonces vamos a irnos a menú y lo primero que tenemos que hacer es irnos a donde dice setup ok de ahí tenemos que irnos hacia abajo a donde dice hit pad start este tenemos que deshabilitarlo porque nos va a causar problemas si queremos lanzar un loop y le pegamos a la máquina automáticamente este si le pegó al pad va a accionar el loop y es lo que no queremos queremos que lo accione con el pedal aquí abajo también va a trabajar el pedal pero pues si ustedes quieren aumentar un redoble antes de lanzar el loop digamos así digamos así pues en cuanto le pegues al pedal no te va a dar la oportunidad de hacer ese ese refil o ese redoble para empezar el ritmo sino que en cuanto hagas esto pues se va a accionar el loop entonces lo que tenemos que hacer aquí si lo tienen de esta forma este accionado tienen que digamos tienen que deshabilitarlo dice evo ya que deshabilitamos esta opción vamos a irnos a menú otra vez después de ahí pues tenemos que irnos a donde dice system aquí le presionamos ahora tenemos que irnos a donde dice control ok después de ahí pues si ven aquí donde dice foot switch lo vamos a desactivar porque es el pedal que les hablaba no que de dos pedales es usualmente lo hace la roland también el de voz roland o algo así y vamos a desactivarlo porque esto está controlando el feed el pedal switch va a ser el controlador pero lo vamos a desactivar porque queremos activo que se active con el pedal ahora como les dije le dan hacia abajo aquí pueden ver hay una salida del pad 1 es donde usualmente tengo el kick salida del pad 2 están apagadas salida del pad 3 yo lo conecté en el 4 la salida 4 entonces lo que vamos a hacer aquí es activar el pedal el pedal que esté de esta manera start stop no puede estar así tiene que estar así start stop que de esa manera pues ya salimos del menú si le pego al pedal ahorita ya no hay sonido porque porque ya está este programado para accionar los loops ok entonces ahora vamos a irnos a menú otra vez y ahora vamos a ir a la lista de loops que tenemos aquí presionamos en esta ocasión pues yo me voy a ir al usb porque ahí tengo mis loops latinos por ejemplo ahorita si le pego al pedal pues ya se accionan los loops y aquí puedo ir audicionando todos mis sonidos y pues los voy parando con el pedal ya de esa manera pues ya estoy disparando mis loops ahora pues ya nomás le presiono a este botón en 1 2 3 y ya me manda a este donde tengo el preset la tarola y ya puedo jugar por ejemplo pues ahorita tengo mi sostenido mi teléfono aquí para filmar en la máquina aquí entonces lo que podemos hacer es un redoble y separa entonces deje de meter el redoble y acciono y le pego al pedal y de esa manera es como ustedes pueden ir este usando su loops y por ejemplo pues aquí donde dice esta opción son varios presets aquí puedes buscar el preset que a ti te guste para como quien dice para estar tocando aquí está otro preset y acciono claro pues ahorita no tengo el otro pedal del kick pero si estuvieran doble el kick y el pedal pues este pues este pues tocarían con el kick para como se dice para que estuviera el ritmo más completo pero esta es una opción más que nada esto lo pueden hacer como para los bateristas que pueden usar este tipo de trigger si no tienen el el switch pero puede ser una buena opción y pues ya es cuestión de gustos no entonces de esa manera es como se pueden accionar los loops eh con el pedal ok y por supuesto todos estos loops también los pueden encontrar por supuesto en mi tienda digital de arreglos de poca m visítenla y este y ahí pueden y ahí pueden descargar los sonidos ok que vamos a al usb tengo otros así es como funciona todo este rollo bueno mis amigos gracias por ver este vídeo ojalá y les haya gustado este pues esta opción de programar los loops y ojalá y les sirva este tip que les estoy dando a todos ustedes como siempre les digo no soy un experto pero me gusta eh compartir lo poco que sé con todos ustedes si tienen alguna otra forma más rápida o otra forma más esencial comentenlo aquí abajito en el vídeo y por supuesto eh pues trataremos de aprenderla también ok muchas gracias sigan en mis redes sociales arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m en facebook por supuesto no olviden suscribirse en este canal denle like a este vídeo y compartirlo con sus camaradas gracias por ver este vídeo como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo bye y 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